Del Grupo Mirada Cumbia Zampuesana ¡Yeeh! ¡Ripo! ¡Y saberno picado! ¡Hey! Aquí somos amigos, somos amigos A la gente de Paguatlanco, Juta Hidalgo A la amiga son Sergio Sáenz Para Jimmy Martínez ¡Hey! 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 ¡Venga, sale, 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 sale ¡Sabor! 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 Para que todo el mundo baile con un saludito ¡Damas y caballeros! Así se baila, muy grande ¡Ánimo, raza! ¡Ánimo, raza! ¡Hey! ¡Báile los arrazos! ¡Oh! ¡Es de Hilares de los Peros! ¡Sí, sí, 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 síguelo! ¡Hey! ¡Soy se monta grande, plato Sánchez, Veracruz! ¡Damas y caballeros! ¡Amigos de Tama Sunchales y lindos cordiales! ¡Vaya por Rubehue Taza y Luis Potosí! ¡Axla de Terrazas! ¡Fuera a los rivales! ¡Fuera a los rivales! ¡Retúpele, viga el bautista! ¡Hey! ¡Allá para Marina y Aldira, el radio! ¡Anda Pérez, el ancho! ¡German Pérez, Medina! ¡Avítele, Marque, Tama Sunchales y lindos cordiales! ¡Ánimo, Piter! ¡Ánimo, Piter! ¡Este pasito, Piter! ¡Eso! ¡Es con todo, es con todo! ¡Ah! ¡Y desde la tierra tabacalera! ¡Latón Sánchez, Veracruz! ¡Hey! ¡Buenos amigos de Producciones Raya Leche! ¡Aquí queremos Ruta Hidalgo! ¡Unicidad de CTC! ¡Grimación de Salizón! ¡El saludo para Sally! ¡Para Brisa! ¡Para Claudia! ¡Para Mari también! ¡Ahí está el saludo! ¡Muyendo cadera, poniendo cadera, poniendo cadera, así! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Avenizo Miquel Alvarado! ¡Zapotita, juez, Juta y darto! ¡Gamila Alvarado! ¡Y a Samus Amigo! ¡Y con ustedes y para ustedes! ¡Directamente desde Monte Grande, Platón Sánchez, Veracruz! ¡La visión musical! ¡Del campo! ¡Mirada! ¡Samba, Sama, Samba! ¿Cómo se baila la chiquilla pintera? Sola, solita y sola Sola, solita y sola Sola, solita y sola Dejalao, dejalao, dejalao Allá para César, con la amigaza Víctor Hugo Familia, con mil estudios a mis amigos Allá está tu cuerpo que está sabiendo así César y Víctor Hugo, saludos Si viene la web, la web Un de galletas, papá Estelar y supera Radio Sanfe y que son los amigos Y si te gusta Sácale copia Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando y gritando ¡Hey! 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 ¡Cállate bonito! ¡Cállate Miguel! ¡En la basaca sabrosa! ¡Sí señor! ¡Comienza Cuesani! ¡Estamos en vivo! ¡Los aplausos! ¡Cállate los caballeros y gritando las mujeres! ¡Ándale pues! ¡Qué bueno de la bonita! Mis amigos ya estamos en esta super noche, super bailada musical Complaciendo con más ambiente, más de los éxitos bonitos La visión musical, el grupo Mirada Complaciendo para toda la gente bailadora A los Amis, la Huasteco, Patrocina La Veracruzana, sí señor Como siempre, en esta ocasión Complaciendo, por supuesto Más de los temas bailables A continuación ¡Ándale pues! ¡Vamos a conocer el siguiente tema Que también nos piden El tema de Cumbia de las Brujas A la manera lecido De la visión musical Antes los saludos De aquel ladito Echale más ser ¡Ándale pues mi Peter! Seguimos con los saludos Con los saludos A toda la racita Que hoy está super contentísimo En esta noche Bailando y gozando Con la música del grupo Mirada Por supuesto Avanzamos con más de los temas De los temas sonideros Con estilo y sabor De la visión musical del grupo Mirada Complacemos para los Amis De Tampico, Tapaulipas Sí señor A la gente de Nuevo Labrero Que también está presente en esta noche Amigos de Monterrey Nuevo León Salón Factores Mutos Estamos en vivo Amigos de Monterrey